Disculpe amigo, me gustaría hacerle un complemento Usted se mira tan feliz y contento Se ve que ha encontrado la mujer de sus sueños Lo felicito porque ambos bien sabemos Que una mujer como ella es escaso Ya no son como las de aquellos tiempos De verdad, le deseo lo mejor de la sueguerte Pero disculpe que le pregunte ¿Cómo es que se siente? ¿Cómo se siente tener esa mujer entre sus brazos? ¿Cómo se siente ser el dueño de sus encantos? ¿Cómo se siente despertar siempre a su lado? ¿Cómo se siente besar sus labios a cada rato? ¿Cómo se siente? Porque jamás lo he sentido yo ¿Cómo se siente tener esa mujer entre sus brazos? ¿Cómo se siente ser el dueño de sus encantos? ¿Cómo se siente despertar siempre a su lado? ¿Cómo se siente besar sus labios a cada rato? ¿Cómo se siente despertar siempre a su lado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Porque jamás lo he sentido yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.